Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en este viernes, ya fin de semana, esperando ver cómo estarán las temperaturas. Les comento que para el día de hoy podemos observar en el mapa que habrá lluvia y tormenta eléctrica en un 30%, así que por favor tomen sus precauciones. Pasamos a las condiciones por la mañana, fresca la temperatura 62 grados, predominando cielo medio nublado, por la tarde cálida la temperatura 81 grados, la probabilidad es alta, así que tomen sus precauciones como les comento. Por la noche muy agradable 73 grados Fahrenheit. Para los siguientes días, el fin de semana, el día sábado solamente predominando cielo soleado, 54 la mínima, 73 la máxima. Día domingo terminando la semana, temperatura similar entre los 51, 77, soleado también para el día lunes, iniciando la semana, 79 grados Fahrenheit la máxima. Para el día martes, temperaturas de 57, 82, no esperamos lluvia, ni para el día miércoles, predominando cielo soleado, 61 y 81 grados Fahrenheit la temperatura máxima. Ahora pasamos al estado de Texas para ver cómo estarán las siguientes ciudades. Para amarillo también la posibilidad y probabilidad de salta, 30% con tormenta eléctrica, 45, 66. Para el paso, predominando cielo soleado, temperaturas de 60 y 77 grados Fahrenheit la máxima. San Antonio vuelven las lluvias también en un 30% con tormenta eléctrica, 81 grados Fahrenheit la máxima. Para McAllen también similar la temperatura con la posibilidad de lluvia, 65 y 88. Por este lado también vemos un cuadro de lluvia y tormenta eléctrica para Corpus Christi, temperaturas mínimas de 66, 81. Galveston vuelve la alerta alta de lluvia también, 62 y 81. Para la ciudad de Austin también la posibilidad es alta, 61 y 77. Y para la ciudad de Dallas es 61 y 71 la máxima. Recuerden que solamente es para el día viernes, ya cambian las temperaturas para los siguientes días. Ahora pasamos a la fase lunar, esperando que entre la luna nueva el día sábado 21 de abril a las 2.18 horas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. No me despido sin antes decirle que me sigan en mi Twitter, arroba Erika Edma, para más información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, así también Erika.